que ha surgido, o sea, el aumento de la contaminación del COVID y por lo tanto las medidas que se deben de tomar deben de reagudizar y reafirmar el uso de la mascarilla y el distanciamiento. En base a esto, el día de ayer el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, dice que ya se ha reunido en otra ocasión y se le ha planteado al presidente de la República sobre la flexibilización del 24 y el 31 de diciembre. Ya que recuérdense que el día de ayer se ratificó en la Cámara de Diputados la aprobación de los 45 días que pidió el presidente de cuarentena y por lo tanto caemos dentro de ese rango y el doctor Plutarco Arias dice que está de acuerdo con que ese día se flexibilice no que se abran los negocios de expendio de bebidas alcohólicas sino que las personas podrán trasladarse desde su casa al sitio donde se reunió con su familia desde el sitio donde se reunió con su familia hasta su casa sin ningún tipo de percance ni sin ningún tipo de retén. O sea, ese tipo de flexibilización que dice el doctor Plutarco Arias que se debe dar para ese día, que no es que ese día, el 24 y el 31, el COVID salió de vacaciones y no va a infectar ni nada por el estilo, sino que esos dos días se flexibilicen, que sea para el traslado, se trasladen las personas de su sitio donde se relojó hacia su casa para no hacer más hacinamiento en los hogares, durmiendo mucha gente quedándose en la casa. Pero no así que se deambule, ni sobre todo los negocios que se aperturen para hacer reuniones en ese tipo de negocios donde la protección prácticamente es mínima y el distanciamiento aún peor porque sabemos que la aglomeración en esos sitios no respeta ningún tipo de normas que actualmente están lineadas para prevenir el contagio del COVID-19. Yo creo que desde mi punto de vista lo veo factible si es así que se va a actuar. O sea, donde la persona, si vive aquí, si se reúne en La Piña, que se pueda desplazar a la urbanización espinal y así sucesivamente, pero trasladarse en su vehículo o en un vehículo para ir a su destino, que es su casa, o su destino final, porque así se evitan más aglomeraciones que el individuo se quede reunido mucho tiempo en una casa. Yo creo que sí, que se puede, pero con esa visión, porque aunque el ministro dijo que se lo había externado al señor presidente de la República, pero que aún no habían confirmado ni reafirmado el proceso de hacerlo ya público, pero que tiene una futura reunión con el presidente para plantear esta sugerencia de que el 24 y el 31 se podría permitir la movilidad en vehículos hacia su hogar, no que usted ande en el vehículo para arriba y para abajo con el lleno de romo y bebiendo en el vehículo visitando altares. Aunque todavía, lo que sí está claro y ya definido es que va a haber una flexibilización esos dos días en diciembre, lo que todavía no se ha, se sigue. Que no es que no va a quitar esto, no es que el toque de queda se va a quitar esos dos días. Lo que sí se ve en discusión y diseñando, digo yo, la estrategia de cómo es que se va a hacer. Yo comentaba en un ambiente en estos días de que yo entiendo que las autoridades deben de ser sumamente inteligentes para ver qué acción, qué estrategia implementan para evitar que se le vaya de las manos, porque quitar el toque de queda, claro que no. Eso no creo que exista. En la mente de algunos comerciantes que solamente piensan... No, Víctor, que con los diputados aprobaron el día ayer y él ya se convierte en una ley. Claro, entonces lo que digo es que solamente en la mente de gente que solamente piensa en hacer dinero y se olvidan atrás de la vida, que es lo más sagrado, solamente puede pensar que hay condiciones para quitar el toque de queda. Como decía el presidente, el primero en querer que no exista toque de queda es él, y después somos todos. Ahora, ¿están dadas las condiciones para que eso no sea la realidad? Claro que no. O sea, hay que ser muy cuidadosos. Y por eso decía, se van a flexibilizar, pero hay que ser inteligentes, porque no es verdad tampoco que el 24 y el 31, con las ganas, el deseo que tiene la gente, lo irresponsable que hemos sido en esta pandemia en los últimos meses, van a tener tal vez la capacidad, el gobierno, de retener este país en su casa el 24 y el 31. Además, la característica y la condición especial que tiene el dominicano de celebrar de manera, que no es celebrar, de manera desenfrenada. Fíjense en medio de esta situación, de cómo está aumentando el contagio del COVID, y aún así la gente no entiende, tuvo los lugares de expendio de bebida full de gente, nueve de la noche, siete los fines de semana, todavía bebiendo y haciendo cosas, cuantas cosas puedan hacer para violentar las normas, porque no puede resistir quedarse en su casa en medio, aún en medio de esta situación. Entonces, alguien decía, es imposible casi para las autoridades poder mantener el 24 y el 31 trancar de sus casas. Pero, por eso decía, escúchame, Sergio, que las autoridades tienen que ser extremadamente inteligentes al diseñar la estrategia para implementar y ver qué tipo de flexibilización es que se va a implementar el 24 y el 31. Mira, a ver, Víctor, si no hay flexibilización, no va a haber cuartel para trancar a gente. No va a haber cuartel para que la gente va a salir a la calle, es mejor hacer un ambiente controlado, un plan controlado para esos dos días y así mejorar la cosa. A ver, fíjate, Sergio, cómo han ido las autoridades flexibilizando, el toque de queda los domingales hasta las cinco de la tarde, lo llevaron hasta las siete. O sea, pero claro, ese propio de que vieron que hubo una baja sensible en cuanto al contagio. Ahora, en este momento que estamos en la antesala de lo que podría ser un rebrote, insisto, producto de la irresponsabilidad nuestra, está pasando lo que está pasando y lo que pudiera pasar. Claro, si no somos lo suficientemente responsables, este es eminente que en el país haya un rebrote de la pandemia. Pero sí creo que se debe hacer eso, porque te digo, no va a haber cuartel para meter gente. Ni la capacidad, tampoco va a haber la capacidad. Pero actualmente, actualmente sale un grupito, claro, que es lo que sale, que es euforia, sale un grupito, porque la mayoría cumplen con el que hacen su casa en el toque de queda. Ahora sale un grupito y mira toda la situación difícil que se crea. Entonces, tampoco hay la capacidad. O sea, pero vamos a una breve pausa para ver entonces algunos de los titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. No le cambie, que en breve vienen los titulares.